Blue, dime, tierra de encanto Las estrellas susurran al viento En tus calles pierdo mi canto Y en tus noches encuentro al viento Y un imíne brilla en tus ojos Tu abrazo divino me guía En tus brazos yo me recojo Mi alma en ti encuentra vida Y un imíne mi hogar querido Tus paisajes son mi abrigo Entre sueños y suspiros Contigo siempre me inspiro Tus mares reflejan el cielo Tus montañas todo admira Y un imíne me das consuelo No hay otro lugar igual De tus ríos tomo fuerza Tus valles me hablas sin cesar Y un imíne me das consuelo No hay otro lugar igual De tus ríos tomo fuerza Tus valles me hablan sin cesar Y un imíne no tengo prisa Contigo quiero siempre estar Contigo quiero siempre estar Contigo quiero siempre estar Contigo quiero siempre estar Y un imíne mi hogar querido Tus paisajes son mi abrigo Entre sueños y suspiros Contigo siempre me inspiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh